Y en estos instantes, cuando vemos la salida del gobernador regional, Manuel Yenpen, coronel, vamos a conversar con el alcalde provincial de ASCOP, John Vargas Campos, en esta importante reunión en la que he estado presente, ante la visita del ministro de Transportes, Carlos Lozada. Alcalde, buenas tardes, para que nos cuente un poco cómo le ha ido en esta reunión para ASCOP. Bueno, ha sido una reunión donde el ministro ha escuchado el clamor de muchas provincias como Virú, Sánchez Carrión, ASCOPIO, TUSCO, Virú, CHEPEN, donde se ha dado a conocer la real cifra de pacientes infectados y fallecidos. Ofrece el señor gobernador regional un trabajo conjunto, pide el apoyo de los alcaldes, refiere que va a entregar 10 balones de oxígeno porque se le ha hecho saber que eso necesitamos. Refiere que nos va a dar 10 balones a cada alcalde y luego de eso también da a conocer que las plantas de oxígeno requieren un transformador que tiene que comprarse. No va a ser inmediato, pero de cualquier forma hay que seguir nosotros dando a conocer la problemática de cada una de nuestras provincias. Él refiere de que ha tenido muchos inconvenientes, ¿no?, en el tema de la contratación de médicos, pero digo, hoy se han escuchado los clamores y las inquietudes de muchos alcaldes de las provincias. Todos coinciden en la falta de profesionales en las distintas provincias, todos coinciden en la falta de equipos de protección, todos coinciden en el mal estado de algunos centros y puestos de salud y todos coinciden de que el gobierno regional o el gobierno central deben de dar ahorita balones de oxígeno, lo ha pedido Sánchez Carrión, lo ha pedido Virú, lo he pedido ASCOP, lo ha pedido CHEPEN, para nosotros cubrir el relleno de los tanques de oxígeno como lo venimos haciendo. Alcalde, ha sido fructífera la reunión con el ministro en todo caso. ¿Cómo ve usted todo este tiempo que se han tomado? Bueno, cuatro horas. El ministro refiere de que va a trasladar todo eso al presidente de la República, refiere que va a hacer todas las coordinaciones para la brevedad posible enviarnos balones de oxígeno. Yo le he hecho conocer que en mi provincia de ASCOP, por decir, el día de ayer, ha muerto el alcalde del centro poblado de Roma, el exalcalde, el señor Américo Atoche, y han entendido de que no está muy bien la región. Creo que el ministro se va ya más convencido de que se habrá actuado aquí en Trujillo, pero en el resto de provincias hay falta de profesionales, hay falta de oxígeno, falta de implementos adecuados, como yo le he dicho, los manómetros que no hay en el hospital Rosa Sánchez, más que dos, uno en el centro de salud de Chicama, los oxímetros de pulso, y creo que ya él sabe que tiene que apoyar a las provincias. ¿Qué es lo que se vayan a hacer para ASCOP por parte de él o de la región? El nuevo gerente de salud se ha comprometido a asistir, ha venido el viceministro de Agricultura, el viceministro de Vivienda, ha venido también el gerente de salud a nivel nacional, le he preguntado, le he hecho saber también sobre el hospital de Xocope, pero hemos podido transmitir todas nuestras inquietudes, y hoy el gobernador sí solicita de que nosotros las movilidades de las municipalidades compremos el oxígeno, le he dicho que nosotros lo venimos haciendo, por eso necesitamos más balones. Fueron las declaraciones del alcalde provincial, John Vargas Campos, en la casa de la identidad de Trujillo, donde hace minutos ha estado presente el ministro de Transportes, Carlos Lozada, el gobernador regional, Manuel Yenpen, y alcaldes provinciales de toda la región que han podido transmitir sus necesidades y también inquietudes en el tema de salud para sus provincias. Dentro de las soluciones o lo más saltantes son 10 balones de oxígeno para cada provincia y la promesa de la visita del nuevo gerente regional de salud para ASCOP. Ojalá, porque se den los correctivos, y he vuelto a insistir en que la red de salud ASCOP no está bien, hay una deficiencia, y luego de eso también el gerente regional de salud, el nuevo gerente, refiere de que hay desorden en muchas provincias. Gracias. 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 Gracias.